Y a 150 kilómetros de la capital Managua, al norte de Nicaragua, se encuentra la primera escuela de arte, comunicación y televisión para sordos y ciegos, impulsada por un joven periodista que convirtió su casa en una escuela. Vamos a ver de qué se trata. Fanoel Úbeda es periodista. Hace nueve meses su vida dio un giro. Haciendo un documental sobre educación inclusiva, se le acercaron dos jóvenes con discapacidad auditiva y le pidieron que le enseñara a manejar la cámara. A partir de ahí inició su nuevo proyecto. Ahora le da clases a 30 alumnos de distintos puntos del país. Significa que hay una necesidad de aprendizaje, hay una necesidad de querer incursionar en los medios, una necesidad de un empleo digno, de condiciones dignas, de salir de los oficios cotidianos que existen para la comunidad sorda. De manera gratuita se acceden a clases de radio, producción de guiones, locución, música, manualidades, efectos sonoros. Utilizan el método Brailler. La descripción y el lenguaje de señas para los que lo ameriten. Para Jairo su sueño es ser camarógrafo. Me siento bien, mejor, muy alegre, bueno. Que ser camarógrafo es algo importante para mí. Yo quiero apoyar a otras personas, así como nos apoyan a nosotros. ¿Ya sabe dónde tiene el micrófono? A este proyecto se han sumado tres maestros. Imparten clases martes, viernes y domingo. Hoy vamos a dar una noticia. Consideran que esto también es un mensaje claro para demostrar que no hay barreras para alcanzar las metas. Está cambiando la vida porque es una forma de proyectarse. Este sector casi siempre ha estado como en el abandono. Tal vez no porque la sociedad quiera, sino porque no ha habido una forma como proyectarlos a ellos. Hoy ellos se sienten felices. Uno de los planes a corto plazo es conseguir la propia estación de radio y un canal de televisión virtual para que incluya la subtitulación de noticias e interpretación en señas. María José Díaz, Telesur, Estelín, Nicaragua.